Una iracunda, Yasmín Pinedo, denunció hace unas semanas que los admiradores de Michelle Soifer le habrían rayado su auto. Denuncia que, por supuesto, desató un enfrentamiento entre ambas. ¿Tienes camioneta en tití nuevo, como decía tu mensaje de Twitter? Sí, tengo tití nuevo. La popular chinita colgó en su cuenta de Twitter que había adquirido una moderna camioneta y las amenazas volvieron. Amenazas y más amenazas. Un rayón al carro no me hace infeliz. Solo me das más pruebas. El feliz es mi abogado. Yasmín no tardó en responder. A mí un rayón no me hace infeliz. Tengo otras cosas más importantes en la vida. Es cierto, ¿no? Para que ellos escuchen también un poco. Y bueno, que se dejen de esas tonterías. Los problemas son aquí. No los lleven a otro sitio. No incultemos, o sea, no sembremos la ignorancia, no sembremos la agresividad, ni tratar mal a nadie. Porque ustedes no me conocen. Algunos aseguran que detrás de todo esto está una mente maquiavélica que responde al nombre de Michelle Zoyfer. En realidad no es mi culpa, no es mi tema, pero quiero acordarle a los chicos que no dan eso. Y que no, soy león, no cebra. No tigre, chicos. ¿Qué más raya ya? Soy león, no tigre. ¿Tienes que son tus fans realmente? No, no creo. Al contrario, creo que eso, más bien, quién sabe, esa persona no lo pueden provocar para hacerme quedar mal, ¿no? Para la inquieta Leona todo es parte de un invento para perjudicar su imagen. Es la mentira, tiene patas cortas, ¿no? Nada más. Y prefiero no seguir hablando del tema porque te digo una cosa, la gente aprovecha esto y muchas veces no son lo suficiente capaces para poder hacer las cosas, pero no tienen que involucrar a la otra. Esta historia tiene para rato Leona y Cobra tienen una conversación pendiente en una próxima edición donde podrían solucionar sus líos, un encuentro imperdible que desatará gran controversia por sus revelaciones.